Bueno, miren, por ejemplo, podríamos empezar con cosas como estas. Demostrar que este conjunto es un conjunto cerrado. Podríamos hacer todo ese tipo de situaciones. Vamos a ver si les suena alguna de estas cosas. Entonces, vamos a poner aquí ejercicios. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Bueno, fíjense cómo lo estoy escribiendo. Vamos a mostrar que un conjunto es cerrado en los números reales. ¿Cuáles son las ideas? Y ustedes ya tienen por ahí las definiciones. La idea de conjunto abierto es un conjunto que de alguna forma no tiene su orilla, ¿verdad? Esa es nuestra idea. Entonces, cuando hablamos de conjuntos abiertos y cerrados, nos están dando a entender eso. Un abierto, por ejemplo, es un objeto que le quitamos la cáscara y se quedó simplemente como desprotegido. La necesidad de definir puntos interiores de un conjunto es mostrar que es un puntito para el cual siempre podemos meter una vecindad del punto dentro del conjunto. Y esa es una manera de caracterizar el hecho de que tu conjunto no se va a acabar en el sentido de que si tú vivieras aquí, pues tú verías que esta orilla es como el horizonte de la región en donde estás viviendo. No sé si me explico. No importa qué tan cerca te pongas tú en la orillita, siempre va a haber una vecindad, aunque sea muy pequeña, que va a estar contenida en el conjunto. Esa es la idea del punto interior. La idea del punto exterior es más o menos similar. Tú tienes un punto aquí afuera, puedes construir una vecindad, o sea, un intervalo que contenga el punto y todo el intervalo va a estar fuera. Digamos que para alguien que vive aquí afuera, también esta orillita es como su horizonte, ¿verdad? Los puntos frontera, pues son puntos que siempre van a estar en la orilla, ¿verdad?, del conjunto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, por otro lado, si aquí tú tomas vecindades de esos puntos, los puntos siempre van a tener puntos tanto de la parte interior, la parte del conjunto, como la parte de afuera. ¿Sale? Y, pues bueno, los puntos cuando nosotros los tomamos aquí, al tomar vecindades, pues no importa qué tan chiquita sea tu vecindad, mientras no sea cero el radio, este, no importa qué tan chiquita sea el intervalo, tú siempre vas a tener puntos de los dos lados, y esa es la manera de caracterizar la frontera. ¿Vale? Ahora, el conjunto cerrado, el conjunto cerrado va a ser ese conjunto que, además de tener puntos interiores, pues va a tener su frontera. O sea, la frontera forma parte del conjunto. De alguna forma es, tiene algo que ver con el supremo, pues probablemente, ¿verdad? Si ustedes están hablando de un intervalo abierto aquí, digamos del 3 al 7, este es un intervalo abierto. Ahorita vamos a probar esas cosas si gustan. Un intervalo cerrado sería incluirle también sus fronteras, ¿verdad? Entonces, si los puntos frontera están contenidos en el conjunto del que yo estoy hablando, entonces estamos hablando de un conjunto cerrado. Otra manera de caracterizarlo es mostrar que los puntos de allá afuera, todos los puntos de afuera son puntos interiores, ¿verdad? Puntos exteriores, perdón. Y que el conjunto de afuera es abierto. ¿Sale? Es otra manera de verlo, porque los puntos frontera solo pueden estar dentro del conjunto, este, o fuera del conjunto, ¿verdad? Si todos los puntos frontera están metidos en el conjunto, entonces es cerrado. Estos son varios resultados por ahí que se pueden, se pueden ir revisando. No sé qué de todo lo que acabo de ver ya es familiar para ustedes, todo lo que les acabo de platicar. Pues es que, como dicen, hemos visto conjunto cerrado, abierto, punto interior, punto de acumulación y creo que ya, esto de punto frontera, hay punto aislado. Punto frontera no lo hemos visto aún. Ah, ok. ¿Pero sí se entiende qué cosa es? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es lo que está medio confuso. ¿Los de punto frontera? No, o sea, bueno, el punto frontera sí se entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos casos en los que, o sea, es muy obvio, por ejemplo, que es el punto exterior, y hay otros en los de no, y ahí es donde, por ejemplo, yo me confundo. Entonces, no sé si podemos revisar como muy rápido los conceptos otra vez. Ok, muy bien. Eso es lo que quería que me dijeran. Excelentísimo. Bueno, sí, vecindades, ¿vieron? Sí. Ok. Bueno, una... Perdón, ya se atoró. Ok, entonces lo escribo rapidísimo, ¿sale? Entonces, abierto. Todos estos son conjunto abierto, bueno, sí lo pongo aquí, abierto. Un conjunto A, subconjunto de los reales, es abierto. Sí, sólo sí, bueno, no sé si ya vieron esa simplificación del sí, sólo sí. Sí, sólo sí, para todo X en A, existe una vecindad de radio Epsilon de X completamente contenida en A. ¿Sale? En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es que todo punto en A es interior. ¿Definieron el interior de un conjunto? Creo que no, ¿verdad? ¿Cómo que el interior? Sí, es que cuando uno tiene un conjunto, uno puede tomar todos los puntos para los cuales existe un intervalo que está completamente metido en el conjunto. Esos son los puntos interiores. Ah, sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, son puntos interiores. ¿Cómo definieron el cerrado? El cerrado, recuérdenmelo, para estar en la misma sintonía. El cerrado es el conjunto que contiene, o sea que todos los puntos de acumulación son parte del conjunto. Excelentísimo, muy bien. Entonces, ¿definieron primero punto de acumulación? Ajá. Sí. Punto de acumulación. El punto de acumulación es un, bueno, lo definió con P, que P es un número que existe en los números reales. Ajá. De forma que la distancia del, bueno, a ver, que es de un punto, de un, casi que la distancia del conjunto, o sea, de X a P es menor a Epsilon. O sea, sí, me puedo acercar al punto P real con elementos del conjunto, de tal manera que para cualquier distancia que yo me tome, por más pequeña que sea, siempre va a ser menor esa distancia. Ok. ¿Qué quiere decir eso? En ideas, ¿cuál es la idea de un punto de acumulación? Como que está muy pegadito, ¿no? O sea, que está tan pegado al conjunto que yo me doy un pasito para el conjunto y ahí llegué. ¿Cómo puede decirse algo así? Ajá. Ajá. No sé si vieron las vecindades agujereadas o... No. ¿No? O sea, vecindades con... Como... Con huecos, o sea, como si fuera algo discontinuo. De hecho, sí. Sí, del centro, sin la orillita. Ah, sí. Bueno, lo voy a escribir así, miren. Esta es una caracterización para los puntos de acumulación. La idea de un punto de acumulación es un punto... En el que... Como que los puntos del conjunto A se van juntando. Fíjense que estoy diciendo punto de acumulación P de A. Porque tengo que decir punto de acumulación de quién es. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tengo que decir... ¿Dónde están los elementos que yo tengo idea que se van juntando? ¿Sale? Podemos hacer un dibujito. Voy a poner... Voy a tratar de que este P sea el punto de acumulación. Y que los del conjunto... Los de color azul sean los del conjunto A. Supongan ustedes que tenemos aquí varios elementos que se van pegando como la 1 entre N. ¿Les parece? Ahí está. Inclusive podemos definir el... Poner el ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí el ejemplo. Consideren el conjunto A. De todos los elementos de la forma menos 1 a la N. Por... Andale, eso mero. 1 entre N. Tal que N es un número natural. ¿Se entiende ese conjunto? Sí, profesor. P igual a 0 es punto de acumulación de A. Ese es menos 1 a la N por 1 a la N, ¿no? Por 1 entre N. Ajá, exacto. O bien si lo quieren ver más sencillo es este... Vamos a poner una sola expresión. Este tipo de ejemplos son los que me imagino que quieren ustedes ver, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo es este conjunto? Ustedes tienen, por ejemplo, para el 1. Para N igual a 1, ustedes tendrían menos 1 a la 1, que es menos 1. La brincos. La brincos, exactamente. Para N igual a 1 está por aquí. En realidad estamos hablando del menos 1. Para N igual a 2, de hecho, no tendría que... No podría brincar aquí, vamos a ponerlo. Sí, del menos 1 a algún medio, ¿no? Exactamente. Para N igual a 2, nos vamos al 1 medio. Para N igual a 3, nos vamos aquí probablemente... Menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Tum, 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 tum. Sí, 3, 1 tercio. Ajá, ahí está. Y así vamos brincando, ¿no? Entonces, la idea de un punto de acumulación es esa de ahí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes toman una vecindad del punto P, o sea, la definición de punto de acumulación, ¿qué dice? La definición dice lo siguiente. Si tú tomas... Te fijas en el punto P, que para empezar no tiene por qué pertenecer a tu conjunto. ¿Vale? Esa es una observación bien importante. P no necesariamente... ...pertenece a A. De hecho, en este caso no pertenece. Solamente estamos diciendo que es un punto alrededor del cual se acumulan los elementos de A. Por eso tengo que decir que el punto es un punto de acumulación de A. ¿Sale? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, en este caso, el menos uno no sería un punto de acumulación. El... ¿Cómo se llama? Sí, si fuera... O sea, si el P estuviera en el menos uno, no sería un punto de acumulación. No sería punto de acumulación, exactamente. ¿Sale? A ver, perdón, denme un minuto. Ya, disculpen. Sí, el menos uno no sería un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque la idea del punto de acumulación, lo que nos está diciendo la definición, es que tú tomas para todo Epsilon, o sea, tú tomas un Epsilon, digamos, la idea de que tomes Epsilon es esta, tómate una vecindad de ese punto, y ese punto tiene al menos un elemento Y que no es P y que sigue estando en el conjunto A. ¿Sale? De hecho, podríamos decirlo así también, miren, existe aquí en la vecindad intersección con el conjunto A menos P, si quieren verlo así. Si P estaba en A, pues bueno, se lo quitan. Si no estaba, pues bueno. Bueno, no, no, no salió así. No estaba mejor así como lo tenía, ¿verdad? ¿Sí se entiende la idea? Sí, ya. Y eso pasa para cualquier Epsilon, entonces, eso nos da la idea de la acumulación. Con uno que tengas que no sea P, pues, ok, ahora yo tomo una vecindad más chiquita, entonces ahí hay un Y. Más chiquita, otro Y. Más chiquita, otro Y. Y así para cualquier Epsilon que a ti se te ocurra, por chiquita que sea. Entonces, eso es una manera de caracterizar el hecho de que todos los puntitos se vayan acumulando en P. ¿Sale? ¿Cómo puedes tú negar esa proposición con el menos uno que ustedes me estaban diciendo? Pues si yo doy una vecindad por acá más chiquita que la diferencia entre menos uno y menos un tercio, o sea, pongan ustedes de un octavo, por decir algo, de hecho, funcionan muchas, podría funcionar esa. Entonces, esta vecindad ya no tiene un elemento de A que no sea un menos uno. Entonces, en algún momento, tú vas poniendo una vecindad más chiquita y ya aislaste el punto de todo lo demás. De hecho, esa es la idea del punto aislado. ¿Sí se entiende eso? Sí. Muy bien. Entonces, lo que me decían ustedes ahorita, que era un conjunto cerrado, ya que vimos cuáles son los interiores, el conjunto cerrado es un conjunto C, subconjunto de R, cerrado, sí, solo sí. C contiene todos sus puntos de acumulación, dicen, ¿verdad? Sí. Es una definición un poco complicada de usar, porque cómo mostrar entonces con la pura definición que un conjunto es cerrado, pues primero tendría que decir cuáles son todos los puntos de acumulación del conjunto y segundo, mostrar que todos están allá adentro. ¿Sí lo ven? Sí. Sería como formar un conjunto, ¿no? Sí. ¿Tienen algún símbolo para los puntos de acumulación? No. Bueno, pues si las notas ocupamos nada más P. Sí. Más bien, ajá, exacto, en este caso nosotros necesitaríamos ver quiénes son todos los P para el conjunto C y mostrar que todos están adentro. Pero bueno, vamos a hacer este, vamos a hacer pruebas sencillitas entonces, sí. Estamos en esas. Entonces, ejemplos, más ejemplos. ¿Sería como demostrar que desde cierto número, o sea, como un intervalo y decir que sí, que en ese intervalo están todos los puntos de acumulación y luego como que podemos suponer que es uno que está un poquito más afuera y ver que es contradictorio? Algo así. Sí, de hecho la reducción al absurdo puede funcionar mejor en ese caso. Si quieres probarlo directamente está difícil, como les decía. Dame todos los puntos de acumulación. Bueno, dámelos, prueba que son todos los de acumulación, muestra que todos están adentro. Híjole, ¿no? Entonces, mejor reducción al absurdo. Supones uno que no está, supones que hay un punto de acumulación de C que no está en C y entonces llegas a una contradicción. Está más fácil, ¿no? Pero usarla directamente se ve sofisticadillo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué ideas tenemos de los abiertos? Para empezar, este es un conjunto abierto. Habría que probar esto. ¿Cómo probamos esto? Dice, es un conjunto abierto si cualquier X en A existe una vecindad de radio épsilon. En otras palabras, para mostrar que existe la vecindad depende en gran medida de que exista esa épsilon mayor que cero, ¿verdad? De manera que formes la vecindad y la vecindad esté metida en A. ¿Sale? Entonces, ¿cómo mostramos que es abierto? Tomamos un elemento ahí. Sea X en el intervalo. Es decir, 3 es menor que X es menor que 5. ¿Estamos de acuerdo? Por demostrar que existe una épsilon mayor que cero tal que la vecindad de radio épsilon de X está completamente contenida otra vez en el Y. Esto es lo que yo tengo que mostrar. Bueno, hago mis figuritas. ¿No? Siempre es bueno hacer figuritas para tener ideas. Aquí tenemos el 3 y aquí está el 5. y el intervalo del que estoy hablando pues es este 4, ¿no? Ahora, si yo tomo un elemento aquí, una X, pues, ¿cuál va a ser mi mi épsilon que va a funcionar? Pues, una épsilon que sea más chiquita que la distancia que hay a la frontera, ¿no? A las orillas. ¿Sale? Entonces, para empezar, tengo que ver la X si está más cerca del 3 o más cerca del 5. Entonces, vamos a definir algún número que tenga que ver con eso. Entonces, considere M como el valor mínimo entre estos dos conjuntos. X menos 3 o bien 5 menos X. ¿Se entiende eso? O sea, mínima distancia se refiere, ¿no? Es una distancia. La mínima de cada frontera. A cada frontera. ¿Por qué funciona esto? Esto funciona en este ejemplo particular. ¿Por qué se me ocurre? Pues, es como que la idea. Estoy siguiendo, formalizando la idea, ¿verdad? Entonces, no sé, alguien me iba a decir alguna otra cosa por ahí. Escuché que me iban a decir algo. ¿no? 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 ¿Negó la definición? ¿Que negué la definición? No, más bien la estoy usando directamente. Ah, ok. ¿Vale? Para probar que es abierto, yo quiero para toda X en A. ¿Cómo hablo de para toda X en A? Pues damos una X. En las demostraciones, sea X aquí. Ahí está la X que cumple una única propiedad. La única propiedad que cumple es estar en A. ¿Vale? No estoy poniéndole restricciones. Sea X en A, ¿verdad? Bueno, en este caso es en A. ¿Y cuál es la condición o la característica que tiene una X en este intervalo? Pues que la X es mayor que 3 y menor que 5 estrictamente, ¿verdad? Porque no se incluyen las orillas. Entonces, al estar así, yo puedo tener la X en cualquier parte finalmente, ¿no? Y lo que estoy haciendo con esta M, pues es considerar la M como esta distancia, si es que la X está más cerca del 3. ¿Cómo hablo de esta distancia? X menos 3, de la que estoy poniendo acá. O bien 5 menos X, estoy hablando de esta distancia para acá. O sea, tomo el más chico, más pegado a donde estás y ese lo agarro como más chico. ¿Por qué? Porque como soy bien mañoso, lo que quiero hacer es... ¿Eso se puede? Sí, claro. Bueno, como es abierto, ¿no habría una distancia mínima? No, porque sí es una resta entre dos números reales. Pero por cantidad no podrías como que acercarte a un mínimo, ¿no? O sea, a una distancia mínima. Sí puedo calcular la distancia, es que es otro concepto bien sofisticado también, la medida, ¿verdad? Bueno, la... sí, la longitud, más bien. La resta entre estos dos objetos me da la distancia de X al 3. Pero eso es independiente de si el 3 pertenece o no al conjunto. Yo puedo calcular la distancia entre estas dos orillas, ¿verdad? Esto me da dos números diferentes y yo sé que los números reales están ordenados, entonces puedo decir que existe un mínimo. ¿Sale? ¿Sí o no? O sea, sí entiendo por qué sí se puede como que medir, pero es que si dice que hay una distancia mínima a un... O sea, ¿la X no sería fija o sí? Una vez que la agarraste, ya es fija. Es fija para el vitrario, ¿no? Ajá, exacto. Sí, no es que estés considerando todas las distancias, ¿no? No, sino simplemente son dos distancias. Tú ya fijaste una X en Y. La única característica de esa que fijaste es que está entre 3 y 5. No, es 3 ni es 5. Y consideras dos distancias. ¿Esto por qué? Porque puede ser que la X esté más cerca del 3 que del 5. O sea... Sí, sí es lo que le iba a decir, pero ya con ser de una X fija y al vitrario, pues ya puedes medir, o sea, si tienes una distancia fija. Ok. Exacto. Sí, porque la idea que yo quiero es construir la vecindad, que yo quiero mostrar que está completamente metida en el conjunto. Una vecindad... Tengo que dar el radio, ¿verdad? Ese radio me dice, existe una épsilon. Tú tienes que dar esa épsilon. Tienes que dar ese radio para mostrar que esa vecindad está completamente metida. Yo la tengo que construir. Como existe, dice que existe. La definición depende de que existe esa épsilon. Yo la tengo que dar. Yo la tengo que proporcionar. Y si mi idea es agarrar una vecindad más chiquita que la distancia para garantizar que esté metida, pues entonces tengo que cuidarme de que no esté yo en esta situación. Porque si yo agarro siempre el 3 por decir algo, entonces la distancia que yo quiero agarrar, pues me va a quedar una vecindad así, que yo ya no puedo garantizar que quede dentro de la otra frontera. ¿Sí me explicó? Por eso necesito yo, necesito decir, ok, agárrate el mínimo. Si está más pegado a la frontera 3, agarra x menos 3. Si estás más pegado a la frontera 5, agarra 5 menos x. ¿Está bien? Entonces, agarras una de estas dos distancias, tomas una de estas dos distancias y la divides entre dos. Y eso, abuelita de Batman, va a hacer que tu vecindad esté dentro del conjunto. Ahora es la siguiente parte a demostrar, ¿verdad? Por demostrar que la vecindad de radio de Epsilon con este Epsilon que yo construí, está completamente metida en el conjunto. ¿Y cómo se prueba esto? Pues es una contención de conjuntos. ¿Sí o no? Una contención porque vamos a tomarnos todos los elementos que se dan entre esas distancias, ¿no? Todos los que están ahí en la vecindad, ¿verdad? Ok, sí. Si son conjuntos, no pueden compartir elementos. Ok, bueno. Entonces, por demostrar que esto... Observe que... Para todo Y en la vecindad... ¿Qué característica dirían ustedes que tiene una Y en la vecindad? O sea, una Y aquí. O aquí. ¿Qué dista menor a Epsilon, no? La distancia que hay entre... De X. Ajá, entre el punto y X es menor a Epsilon. Es menor a Epsilon. Esa es la definición de vecindad, ¿verdad? Voy a poner incluso de color verde para que lo asocien ahí arriba. Para todo Y en la vecindad de radio Epsilon de X... Y menos X es menor que Epsilon. ¿Sale? Sí. Ok, pero como Epsilon es el mínimo... Ese de verde es definición de vecindad, ¿verdad? Sí, una consecuencia de la definición de vecindad. Sí, exacto. Sí, exacto. ¡Mmm! Sí, exactamente. Bueno, sí, sabemos que esto es menor que Epsilon. Lo que yo quisiera mostrar, por demostrar que ya está en I, y como muestro que ya está en I, pues habría que mostrar esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo único que hicimos fue como plantear el problema? Sí, otra vez. Ajá, es que yo quiero mostrar que la vecindad está metida en el conjunto. Para mostrar eso, necesito mostrar que cualquier elemento Y en la vecindad también está metido en el conjunto I, es lo que quiero mostrar, ¿verdad? Si yo tomo un elemento Y aquí, quiero mostrar que Y está en I. ¿Qué significa que Y está en una vecindad? Entonces quiere decir que Y menos X es menor que Epsilon, y Epsilon es M entre 2. ¿Sale? Bueno, no sé si sea relevante. Sí, no sé si es relevante esto. Yo quiero mostrar entonces que Y está entre 3 y 5. Eso mostraría que la Y está en I. Y ya con eso queda la contención. ¿Sale? Perdón, ¿me iban a decir algo? ¿Sí queda claro para todos? Ah, ok. Ahora pudiéramos como que ya saber quién es la M, ¿no? Ya para definir que si está en todo el conjunto. Voy a darle los valores de distancia de X a 3 y 5X. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Si M es, resulta que es X menos 3, o sea, estamos en esta situación. Entonces, vamos a ver si lo podemos probar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. No, yo creo que conviene más jugar con las desigualdades. A ver. Yo tengo que mostrar que Y es mayor que 3. A ver si podríamos utilizar. Sí, 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 me siguen. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer? Sí. Es todo un cuento esto de la formalidad, ¿verdad? Muy bien, entonces, esto yo sé. Déjenme pensarlo un poquito. X más Epsilon. O es menor. Esto es X más Epsilon. Y X más Epsilon. Y X menos 3 entre 2. No, se nos va a complicar la cosa. Y X más Epsilon. ¿Profe? Sí. Sí, básicamente ahí está la prueba. A ver, déjenme ver si podemos probar algún lemita. ¿Sí me siguen? Sí. Sí. Es decir que... Sí, que nos dé esta idea, ¿verdad? Que si la resta de... Que si la distancia de un valor hacia un punto es más chica que cualquiera de la distancia a las fronteras, pues que está contenido, ¿no? Bueno, eso convendría mostrarlo. Eh... A ver, déjenme ver si... Sí, por demostrar que Y menos X menor que M implica que Y está en Y. Esto es lo que quiero mostrar. A ver si a alguien se le ocurre hacer lo más rápido que yo. Gracias. 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 Bueno, en los dos casos. Sí, creo que ya sé cómo. A ver. Y por demostrar que Y menos X menor que M implica que Y esté en Y. Es lo que quiero mostrar. Entonces, inciso a si M es menor que M digo si M es igual a X menos 3. O sea, la situación A Y menos X es menor que M entre 2 que es menor que M Sí. Pero no hay un problema solamente al tomar en cuenta al X menos 3, sino a tomar en cuenta la distancia de X a 5 también. Porque sean los dos mínimos, ¿no? O sea, sería X menos 3 entre 2 y... Bueno, la distancia de X a 3 entre 2 y la distancia de 5X entre 2. Porque no estamos especificando de qué lado se está acercando. Sí, exacto. Entonces, más bien debiera ser así, ¿verdad? Sí. Ándale, esa es buena idea. Ok. A ver, entonces, Y menos X podría ser Y menos X si Y es mayor que... Ajá, lo que iba a decir, como que considerar los dos partes. Exacto, X menos Y si X es mayor que Y, ¿verdad? Y considero solamente estos dos pedazos porque Y no puede ser X, ¿no? En la definición estamos diciendo que la Y no puede ser... Este... Ya tendríamos como que una Epsilon para un caso y para otro, ¿no? Sí. Este, X pues es evidente que ya está en Y, ¿no? Y ahí lo tomé. Más bien, quiero tomar todos los que no son la X y que están en la vecindad. Muy bien, entonces, si está a la izquierda... Bueno, si está a la derecha, que es este caso... Es el caso que me va a meter en broncas, pero yo creo que no. Este de la izquierda es que la Y esté aquí, ¿verdad? Sí. Entonces tendría X menos Y... Es más chido que M definitivamente... Que es X menos 3, ¿no? Ajá. Entonces... Sí... Ajá, exacto. Quito las X, resto las X. Esto me lleva a mostrar que menos Y es menor que menos 3. Y lo que es lo mismo que Y es mayor que 3, ¿no? No, ok. Sale. Entonces aquí ya la llevo de gane porque... Sí, este, mi prueba se volvió un relajo. Probablemente era una cosa, una forma más elegante de hacerlo, pero... Porque ya garantizamos como que de un ladito, ¿no? Sí, va a tener que ser un montón de casos. Entonces, este, no sé si los demás me siguen en lo que estoy haciendo. O ya me perdieron. Lo importante es que más o menos quede claro qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Los demás? Los que no me han dicho nada. Yo solo tengo una duda en por qué se pone X menos 3. Ah, ¿por qué X menos 3? Sí, porque estoy considerando dos situaciones. Que la X esté más cerca del 3 o bien que la X esté más cerca del 5. Y la X está más cerca del 3, entonces la distancia mínima a la que se refiere la M es precisamente X menos 3. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces... Serían como casos, ¿verdad? Sí, habría que hacerlo como por todos los casos. Ajá. Y en esta situación, pues yo ya probé que la Y está más allá del 3. Entonces ya cumplo con esta condición, ¿verdad? De la Y. O sea, esta. Pero también tendría que justificar que Y es menor que 5. Pero en eso probablemente yo utilice esta situación. Como M es el mínimo de X menos 3, 5 menos X. Entonces yo puedo decir que M es menor o igual que 5 menos X también. Oigo, profe, ¿también no se podría hacer la demostración suponiendo que el Supremo no pertenece al intervalo? Que no contiene ningún punto de adherencia, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, podría ser también. Solo que habría que probar el resultado. O sea, habría que mostrar que si... Si el conjunto no contiene ningún punto de adherencia, entonces abierto. Pero... Bueno, no necesariamente. Es que los puntos interiores sí son puntos de adherencia, ¿verdad? Más bien puntos... Puntos de acumulación. O a eso te refieres. No, tampoco. Sí, este... Sí, habría que buscar algún resultado que nos ayude a hacerlo un poquito más fácil. Porque ahorita estoy usando la definición directamente, ¿verdad? Y sí, ya vimos que está engorroso. Pero es buena idea. Es buena idea. Habría que buscar el resultado. Si ahorita lo encuentran, me dicen y vemos si lo podemos implementar. ¿Ok? Este... 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 lejos del 5, o sea, es menor que 5 ¿cómo le hacemos? pues ya lo tendríamos, ¿no? porque es el caso donde y es menor a x ¿no? ¿hay la distancia entre y a x, donde y es mayor a x? ah, sí, es más fácil tienes todísima la razón muy bien sí, exacto, como y es menor que x sí, ya acabamos, exacto y es menor que x y x es menor que 5 por hipótesis sí, porque ya no importa donde esté el punto tienes todísima la razón sí, ya estoy complicando las cosas y es menor que 5 entonces ya está, sí, exactamente y es más grande que 3 y menor que 5 entonces, de estos dos se sigue que 3 menor que y menor que 5 y por lo tanto, y está en y muy bien en este otro caso ¿qué podríamos hacer? no, pero si da cuenta ya estarían los dos ¿no? porque no importa donde me tome la x sí, ajá, es algo algo análogo que tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, y es más grande que x así aquí sabemos que 3 es menor que x y si la y está acá entonces 3 es menor que y así como le hiciste ¿no? pero ahora para el lado izquierdo ahora el otro detalle estaría en probar que pero ya está también miren sí, sí, sí exacto y menos x es menor que la m entre 2 o sea, menor que m y m es el mínimo ¿verdad? m es el mínimo de x menos 3 y y y 5 menos x sí, ya está, miren entonces esto es menor o igual que 5 menos x el mínimo siempre va a ser más chico que cualquiera de esos dos entonces de aquí puedo yo concluir que y menos x es menor que 5 menos x y por lo tanto quito la menos x me queda y es menor que 5 ¿vale? y ya está de estos dos también puedo decir yo que que 3 menor que y menor que 5 y que entonces ya está en y o sea, son puras desigualdades está bien y bueno el inciso b si considero que m el mínimo es precisamente 5 menos x pues habría que ver si lo podemos hacer análogo ¿verdad? ¿quieren que lo hagamos? ¿o ya lo dejamos así? ¿qué dice el público? yo digo que ya sí sí, bueno ya se entendió la idea, ¿no? es muy probable igual nada más que tenemos como que invertir las cosas nada más del otro lado exacto entonces otra vez valor absoluto sí, eso es lo que me estaba fallando es esto entonces hay que hacerlo ahí hay que jugar con las desigualdades yo creo que hasta incluso es buen ejercicio ¿verdad? bueno y finalmente por un por inciso a y por inciso b pues ya se muestra esto ¿verdad? esto concluye que y está en y y entonces con eso muestro yo la contención de conjuntos esta contención de acá y ya mostré que cualquier vecindad está dentro bueno este la definición es una cosa las cuestiones técnicas que nos vamos a encontrar es otra implementarlo es otra ¿verdad? como pudieron ver ahí ya tenemos un montón de detalles que cubrir ¿verdad? pero más que nada lo que importa es ver los alcances de la definición y eso es lo difícil hay situaciones como en esta en la que toca jugar con desigualdades pero puede ser que yo tenga por ahí algún conjunto feo en el que pues la definición me diga una cosa una cosa que de entrada está fuera de mi intuición porque los ejemplos de abiertos que yo tengo son cosas así ¿sale? bueno vamos a probar que algo es cerrado rápido ¿qué era eso? ¿si tenemos tiempo? sí dos y ahora sí vamos a usar la idea de no sé quién me había me había hablado no sé cuánto dicho ¿no? sí Rodrigo creo ¿verdad? vamos a poner J voy a usar el mismo 3.5 para que no se agüiten es cerrado cerrado en R bueno es que todo eso hay que precisarlo ¿eh? porque hay abiertos relativos también o sea como conjuntos contenidos en otros conjuntos pues que sean abiertos o cerrados para ese universo más chiquito que no necesariamente son todos los reales ¿sale? este no sé si han escuchado ustedes la historia del de los vatos que iban en en tren en un campo de Suiza y que dice uno de ellos bueno este va pasando por el campo y ven un montón de ovejas y las ovejas se ve que son de color negro entonces dice uno de ellos oye está raro ¿no? como que aquí en Suiza todas las ovejas son negras lo corrige el otro le dice no ciertas ovejas de cierto campo de Suiza son negras y lo corrige el tercero y le dicen tampoco ciertas ovejas de cierto campo de Suiza son negras al menos de un lado es un lado que lo pueden ver ¿no? entonces es como el espíritu de la precisión no sabemos qué pasa del otro lado de las ovejas el lado que nosotros no vemos ¿no? bueno este cerrado ¿qué tengo que mostrar? Rodrigo tú que nos estás platicando qué cosa era el cerrado no, no, yo no ¿no? ¿qué dices? yo no fui este sí ¿qué pasó? este Israel bueno la idea de Rodrigo bueno pero la que usó para el otro sí es que sí sirve porque es como podemos ocupar los máximos y los mínimos ya que diríamos que son los no sé si diríamos como los elementos los mínimos elementos que cumplen la propiedad ¿no? de que son puntos de acumulación exacto como los los que son justo los últimos que la cumplen ¿no? o sea como que nos vamos tantito para el otro lado y ya no la cumplen ok sí es una buena idea podríamos usar el supremo ¿verdad? pero eso funcionaría únicamente para los puntos 3 y 5 y lo que quiero que ustedes observen es que todos los puntos que están aquí adentro inclusive este X es punto de acumulación o suponemos que el punto de acumulación pues no son esos o sea que son los que están afuera y terminar suponiendo que eso nos da adentro realmente exacto nuestra intuición nos dice que estos son los que están en disputa ¿verdad? o sea pues ¿cuál es la diferencia entre este conjunto I que estoy mostrando acá y el conjunto J los que tienen sus tapitas ¿no? habrá que vamos a ver cómo funciona esto con la pura definición ¿vale? y a ver si nos sale también ¿eh? yo luego soy muy muy aventurero en ese sentido J contiene todos sus puntos de acumulación este muy bien entonces lo que les decía la bronca con esto probarlo directamente significa lo voy a escribir aquí para que quede anotado mostrar todos los puntos de acumulación de J es usual poner PDA para punto de acumulación lo van a encontrar así en los libros también mostrar todos los puntos de acumulación de J probar que todos están en J imagínense qué cosa tan más asquerosa ¿verdad? entonces para eso este ponemos aquí una carita triste mejor probar lo vamos a hacer de manera indirecta o sea por reducción al absurdo mejor lo intentamos por reducción al absurdo ¿qué significa esto? pondremos que es conjunto cerrado pero que existió en menos un punto de acumulación que no está en el conjunto exactamente entonces negamos la tesis ¿verdad? ¿cuál es el enunciado? si P es punto de acumulación de J entonces P está en J ¿sale? P punto de acumulación de J entonces yo quiero mostrar que P está en J ese es el enunciado que tengo que negar ¿verdad? entonces supongo que existe un punto que no está en J y que es de acumulación de J ¿sale? solo se niega como la bueno este implica Q ¿no? entonces sería la Q sería no exacto esto es como P implica Q sería el formato de la de la demostración directa o sea hacer esto de aquí arriba pero tengo que para reducción al absurdo tengo que suponer P y no Q ¿verdad? si si de nada entonces supongamos que existe P en los reales punto de acumulación de J pero que P no está en J ¿sale? vamos a ver a dónde nos lleva esto cuando yo pongo este enunciado ya estoy hablando de estas dos cosas ¿verdad? P y no Q y habrá que ver que se contradice ¿sale? ¿qué significa que un punto sea punto de acumulación de un conjunto? dijimos que para cualquier epsilon que yo tome la vecindad contiene puntos que no son P que pertenecen al conjunto ¿verdad? entonces vamos a ponerlo aquí como P es punto de acumulación de J ahí quiero ver cuáles son las consecuencias del enunciado P P minúscula P es punto de acumulación de J para toda epsilon mayor que 0 existe Y en la vecindad de radio epsilon de X Y distinta de X tal que Y perdón de P ¿sí me siguen? sí muy bien tal que Y está en J ¿verdad? de hecho deberíamos decir un Y epsilon porque depende del epsilon la Y que yo estoy diciendo entonces ¿qué pasa si el punto de acumulación no está en J? ¿qué pasa bueno antes de todo ¿cuáles son las ideas? podríamos ver que si el punto de acumulación no está en J entonces podría encontrar una epsilon que no es que no llegue al conjunto o sea es como como usando un poco argumentos de densidad o sea que entre ese número que no está y el conjunto cerrado hay tantos números que no lo cumplen o sea hay muchos números que no cumplen esa esa propiedad ¿no? o sea porque podemos encontrar muchos puntos que aún dada una epsilon no la cumple exacto ¿verdad? entonces que ese punto no está en J significa fíjense lo que acabo de decir que P no está en es menor que 3 o P es mayor que 5 ¿por qué digo esto? porque P en J si solo si 3 menor o igual que P menor o igual que 5 ¿cómo niego esto? ¿cómo se niega que el punto o es mayor o igual que 3 o es menor o igual que 5? pues vemos las opciones contrarias ¿verdad? las opciones contrarias son que P esté menor que 3 o P sea mayor que 5 ¿sale? y también estoy suponiendo que P es punto de acumulación de J o sea cualquier vecindad tiene un punto que no es P que está en J ¿sale? entonces pues sí la idea es mostrar que si esto sucede pues entonces lo que está pasando es que yo puedo dar una Epsilon siempre puedo construir una Epsilon de manera esta es la idea de P ¿verdad? P está allá afuera o está aquí afuera ahora veríamos que existe una Epsilon ¿verdad? se va a negar como que lo debe para todo hay una Epsilon que no cumple con esto ¿sale? y ya con eso acabaríamos por demostrar que existe Epsilon que en cada caso vamos a poner en este o en este en cada caso existe Epsilon mayor que 0 tal que la velocidad de radio Epsilon de P ni siquiera está contenida ¿no? o lo podemos poner intersección el conjunto J es vacío o sea basta con que yo construya mi vecindad de radio Epsilon de P para una Epsilon particular aquí tengo que decir que Epsilon es la que hace esa gracia y que esa vecindad no tiene nada en común con este con el conjunto J y ya con eso acabamos que es la idea que me parece que estaba mencionando este Rodrigo ¿verdad? ¿o fue Mariana? no sé quién fue de ellos ¿sale? y pues sí entonces como este yo sé que P es menor que 3 entonces no es cierto que esto pues basta tomar Epsilon Epsilon 1 digamos la vamos a construir se vale construirla porque a eso es a lo que uno se refiere con un contraejemplo de hecho el decir contraejemplo es como algo muy coloquial no es algo muy formal que digamos es un ejemplo de lo contrario ¿verdad? es un ejemplo de que no se cumple esto eso es lo que llamamos contraejemplo entonces Epsilon 1 podemos ponerla como pam 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 si 3 menos P en el primer caso 3 menos P entre 2 ¿no? y la Epsilon 2 pues la podemos poner como P menos 5 entre 2 en cualquiera en cualquiera de esos casos habría que mostrar que cualquier punto que cumpla con esta propiedad o sea aquí abajo por demostrar que para todo Y en los reales que cumpla que Y menos P sea menor que Epsilon 1 implica que Y no está en J ¿sale? bueno déjenme lo escribo mejor para todo Y en la vecindad de radio Epsilon 1 de P es decir que Y menos P es menor que Epsilon 1 implica que Y no está en J ¿sale? y así esta Y que tomaste en la vecindad muestras que no tiene nada en común con J esto probaría esto probaría que la vecindad de radio Epsilon 1 de P intersección J es vacío ¿sale? y el análogo para esto o sea escribimos para todo Y en la vecindad de radio Epsilon 2 de P es decir que Y menos P sea menor Epsilon 2 esto implica que Y no está en J también ¿sale? y otra vez esto muestra que la vecindad de radio Epsilon 2 de P intersección J es vacía ¿sale? estas dos cosas probarían esto de aquí arriba ¿y cómo lo hacemos? pues vamos a tener que hacer algo de esto ¿sale? lo prueban ustedes lo intentan ustedes ¿sale? ¿me están pelando? sí es que estaba pensando que si no es necesario usar argumento o sea aclarar el argumento de densidad o sea como que decimos que o sea si suponemos que existe una distancia primero proponemos una distancia que sea o sea una Epsilon que sí llegue ¿no? o sea una Epsilon que del punto P al conjunto que sí tenga elementos pero por definición del conjunto que es cerrado yo puedo encontrar como que supongo que el punto P es 6 y la frontera es 5 para cualquier número que yo me tome entre esos dos bueno más bien si yo me tomo una distancia de 6 a 5 y digo no sé pues mi Epsilon fue 1 y veo que sí cae en el 5 y 5 sí es un elemento que se acerca ¿no? o sea sí cae dentro del conjunto ok ya vi cuál es la confusión que tenías hace rato es que que la distancia a un punto por ejemplo lo que decías ahorita de 6 a 5 es un 1 la distancia es independiente de la pertenencia o no de las marcas al conjunto sí no sé si me explico estas distancias por ejemplo 3 menos P sí a ver y P fuera un 2 o sea que sí ¿cómo lo explico? es que hace rato teníamos la confusión con esto ¿no? ah ok o sea que no importa tanto sí sí o sea no importa tanto la ubicación del punto siempre va a haber como que esa o sea ya estamos marcando ese Epsilon que más es posible que cualquier punto ya esa distancia no llega o sea ya sí es que las distancias las distancias tú entre dos reales los puedes calcular cuales quieran que sean los reales o sea la resta siempre te va a dar la distancia entre dos reales eso es independientemente de a dónde pertenezcan los reales ahora ¿cómo muestras que algo está o no en un conjunto en un intervalo a través de desigualdades? entonces si tú dices que el conjunto está formado por así como lo puse aquí por los puntos tales que sean tres menor o igual que que el punto menor o igual que cinco esto sí es una definición de este conjunto y si es un criterio para decir si el punto está o no en el conjunto j pero está dicho a través de desigualdades y las desigualdades definitivamente van a utilizar distancias pero que tú que la distancia tenga cierto valor o no es independiente de si esa distancia tú la usaste para definir un conjunto ¿no? si me explico nada más estamos usando como desigualdades sí creo que ya vi cuál era la idea pero bueno no sé si para todos queda claro esto todos los demás que no me han dicho nada me pueden escribir en el chat pueden abrir su micrófono sí más o menos más o menos muy bien entonces con esto estaré yo probando que un conjunto es abierto que un conjunto es cerrado ¿verdad? mi intuición dice que estos son los abiertos son los cerrados estos los podemos decir que son los abiertos cerrados básicos ¿no? también por ahí se habla de eso en la topología una base para la topología ¿no? este ya en algún momento lo van a revisar pero a lo que voy es que bueno con estos dos ejemplos lo que yo quería mostrar es cómo usar la definición para mostrar que este es abierto y que este es cerrado ¿sale? los vericuetos los detalles luego están en las desigualdades pero aquí estoy mostrando usando directamente las definiciones ahora hay otros conjuntos en donde las definiciones nos llevan a cosas un poquito más sofisticadas ¿verdad? entonces vamos a poner este vamos a poner algunos otros ejemplos hace rato les ponía el 3 que los números naturales es cerrado ¿verdad? si no iba a ser un conjunto tan fácil de mostrar bueno ¿cómo muestro que es cerrado? pues tendría que demostrar que n contiene todos sus puntos de acumulación sí dígame no no podríamos usar una idea como como demostrar que n no está acotado más bien es que en la en todo esto de los puntos cerrados abiertos digo los puntos cerrados abiertos lo que importa es más bien la geometría tiene consecuencias el hecho de que de que un conjunto esté acotado o no de hecho es el teorema de Heine-Borel si un conjunto es cerrado y acotado es compacto ¿verdad? pero básicamente son cosas geométricas entonces en este caso fíjense bien qué significa qué quiere decir que se ha cerrado el conjunto ¿cómo son los números naturales en los reales? ¿cómo que cómo son? ¿cómo imaginan ustedes a los números naturales en los reales? ¿cómo los piensan? pues en la abrincos ¿no? ajá como abrincos exacto ¿verdad? tenemos la idea de que puede que empiecen pero no van a terminar ahí está mi línea real es una línea continua es el continuo de los números aquí tenemos un 1 el 2 el 3 y así nos vamos como que son puros puntos de hecho son puros puntos aislados ¿sale? ¿cómo muestro que esta cosa tiene todos sus puntos de acumulación? ah no no tendría sí puntos como son aislados exacto los puntos de acumulación pues yo agarro un real y lo pongo en medio puedo encontrar muchísimos números que no sean parte de los números naturales exacto eso hay que probarlo pero se prueba de manera genérica o sea tomamos un número natural y entonces siempre va a tener su sucesor su antecesor ¿verdad? construimos una vecindad de radio epsilon y muestro yo que todos los elementos de la vecindad de radio epsilon epsilon asterisco si quieren por ejemplo vecindad de radio epsilon asterisco centrada en n ya no contiene más elementos del conjunto n que n ¿verdad? ¿sale? y fíjense ese es un detalle importante fíjense que yo estuve poniendo todo el tiempo y distinto de p ¿sale? y también habría que mostrar que cualquier otro punto este de hecho esto pasa no solo para los números naturales ¿no? esto mostraría que ningún punto de n es de acumulación pues como muestro que ningún otro punto en los reales es de acumulación pues tomen a un elemento en los reales ese elemento definitivamente tendría que estar entre un n y un n más uno o sea n menor o igual que a o menor o igual que n más uno es uno de esos dos y si es n o es n más uno pues ya estamos en este caso si a es igual a n o a es igual a n más uno pues ya es esta situación y no es de acumulación porque n no contiene ningún punto de acumulación ahora si ya no está en los números naturales o sea es un número real cualquiera pues también pueden ustedes construir una vecindad de radio epsilon 2 digamos del punto que no tenga y de hecho ya no tiene ningún elemento de los naturales entonces tampoco es de acumulación sale habría que probar eso y entonces ante un conjunto de esa manera que no tiene puntos de acumulación como pruebo que es errado y aquí estamos ante una una situación interesante ahí ya ponemos como en entredicho la definición de de conjunto cerrado ¿se dan cuenta cómo la definición se pone a prueba en algunos ejemplos? sí sí entonces el detalle aquí es que no es posible negar que n tiene a todos sus puntos de acumulación en algunas situaciones lógicas esto funciona como una prueba de que si se cumple no lo puedes negar entonces sí es cierto ¿sale? por lo tanto n contiene todos sus puntos de acumulación pero no entendí esa parte ¿por qué no lo podemos negar? porque no hay puntos de acumulación si yo te digo muéstrame un punto de acumulación de n que no esté en n o sea que muestre un punto de acumulación de n que no esté en n no no hay bueno no se puede ¿verdad? no ¿por qué? porque pues no tiene ¿sale? entonces el conjunto de puntos de acumulación es vacío y el vacío es un conjunto de cualquier cosa creo que lo que ha puesto en las notas el profesor sí entonces pueden verlo de alguna otra forma el vacío es el conjunto de puntos de acumulación de n y el vacío está contenido en n por lo tanto este por lo tanto esto ¿verdad? ¿sale? es un poco forzado sí pero sí atiende a la intuición que nosotros tenemos de la definición ¿verdad? habría que revisar lógicamente qué sucede con esas situaciones qué bueno que vimos lo anterior porque entonces si no nos hubiera dado oportunidad de revisarlo esto de esta manera entonces habría que checar qué sucede con la lógica ¿verdad? no lo puedes negar no puedes negar que no se cumpla la definición o sea tú no puedes probar que no se cumple la definición porque eso significaría mostrar un punto de acumulación de n que no está en n como le hicimos en estas otras en estas otras situaciones ¿verdad? entonces como no se puede negar puedes pensar tú que el conjunto vacío según el conjunto de puntos de acumulación de n está metido en en n como subconjunto ¿verdad? porque no puedo decir que un elemento del vacío está metido en todos los elementos de n si me explico o sea es una manera fea de darle la vuelta pero bueno finalmente es válido en este contexto ¿me explico? si si está claro para todos Rodrigo Mariana que siempre me me contestan los demás chicos que no me contestan ah bueno Alexia dice que sí 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 también muy bien no pasa nada ahí me pueden escribir en el chat también lo que como uno no puede observar sus rostros este cuando está uno dando la clase pues a uno le quitan ese monitor que uno tiene cuando lo quedan viendo a uno raro o así entonces ahí uno se da cuenta de que hay algo que no quedó claro ¿verdad? no teman en preguntar no pasa nada creo que por el momento no o sea no hay dudas muy bien qué bueno sí y deténganme cuando haya algún problema ya saben que no que para eso trabajamos bueno ok todo este relajo es para llegar a algunos ejemplos que definitivamente nos pueden sacar de onda imagínense y esto nada más lo voy a platicar porque probablemente necesitamos un poquitito más bueno tal vez no tal vez ya vieron los teoremas que necesitamos voy a construir un conjunto miren el conjunto A de todos los Q en ajá lo vamos a poner así todos los Q en 3,7 tales que Q es racional y entonces la pregunta es bueno hay muchas preguntas ¿no? inciso A que es un punto interior de A que es un punto exterior que es o como son ¿no? ¿cómo es un punto semiabierto o cerrado completamente? semiabierto bueno de hecho no sabemos si es abierto porque no es el intervalo ¿se dan cuenta? ¿cómo? no es no esto de intervalo o sea ¿qué estoy haciendo? estoy aquí están sus reales ¿no? ustedes tienen aquí el 3 que sí pertenece al conjunto porque el 3 porque el 3 es racional el 7 no lo tengo a pesar de que es racional no está en el conjunto o sea el conjunto A no es el intervalo son es el punto 3 junto con todos los puntos aquí adentro que resulten ser racionales ¿te lo pueden imaginar? ¿lo pueden visualizar? sí y por eso hice como mucho hincapié ahorita en esto de las distancias que tú mencionabas porque pues imagínense este conjunto no es una línea no es un segmento ¿verdad? no no está completamente lleno de puntitos es un conjunto que tiene muchos agujeros ¿dónde están los agujeros? ¿no serían los irracionales? los irracionales ¿no? o sea ¿cómo sabe si un un elemento pertenece al conjunto A? pues primero que es racional y segundo que está entre 3 y 7 o sea esa podría ser otra descripción del conjunto A el conjunto A son todos los elementos Q en los reales tales que 3 es menor o igual que Q menor que 7 y es racional o sea las dos cosas se tienen que cumplir para poder estar en A ¿sale? sí sí ok entonces ayúdenme a contestar las preguntas inciso A vamos a poner respuestas ¿qué es un punto interior del conjunto A? ¿qué era un punto interior? sí que existe una distancia de tal manera que toda la vecindad bueno dado un punto le construimos una distancia donde toda esa vecindad va a estar contenida en el conjunto sí ¿no? ay no es cierto ajá porque hay agujeros ¿no? es que serían los irracionales sí ajá los irracionales no son no son racionales vaya no no cumplen la propiedad del conjunto sí no tiene más bien ningún punto interior ¿no? exacto ah no tiene puntos interiores y si no tiene puntos interiores ¿qué consecuencia pueden ustedes que no es un conjunto abierto ¿no? no es abierto exacto que siempre hay puntos aislados también bueno habría que ver los puntos aislados ajá los puntos aislados tienen que ver con el exterior ¿me explico? ¿por qué? porque ¿cuál es la definición de punto aislado? es que la vecindad que tú tomes del punto ahora bueno para empezar el punto pertenezca al conjunto eso sí este y que este puedas poner una vecindad que esté metida en el exterior del conjunto el exterior de un conjunto son todos los puntos ya no necesariamente que están en el conjunto ¿verdad? de hecho no debiera estar en el conjunto lo del exterior un punto de fuera cuya vecindad está completamente afuera el conjunto ¿sale? ¿tiene puntos exteriores? en este caso sí tiene puntos exteriores ¿verdad? ¿cuáles serán los puntos exteriores? los puntos exteriores sería el contrario del punto interior ¿no? o sea que tomando una vecindad no no hay ningún elemento que pertenezca al conjunto por así decirlo ¿no? ajá exacto pues entonces todos ¿no? todos los que no están en A pues serían todos los irracionales ¿seguros? no serían todos que no estén solamente en el conjunto bueno en este caso depende porque el 3 el 7 si sería ¿no? digo no todos los que no estén bueno depende porque el 7 si sería los irracionales no son exteriores bueno si X está más atrás del 3 o más allá del 7 pues pueden poner su vecindad completa y ya quedó fuera ¿no? ajá siempre independientemente de si son racionales o irracionales aquí son reales ¿no? ahora los agujeros los irracionales tienen el mismo problema que tenían los puntos racionales que están adentro si tú tomas un irracional aquí la vecindad tiene tanto puntos irracionales como racionales sí ¿no? entonces no es exterior pero no está en el conjunto bueno es que no todo punto al no estar en el conjunto es garantía de que sea exterior ah entonces ya me quedó una duda por ejemplo en los puntos interiores o sea aquí o sea decimos que no tiene puntos interiores porque al tomar esa vecindad están números bueno hay números irracionales ¿no? entonces por eso no tiene puntos interiores pero sí tiene puntos exteriores que sería mayor bueno es menor a 3 y mayor a 7 ¿no? ok y entonces pero esto es consecuencia lo que decía por ahí Israel es consecuencia de que el conjunto esté acotado ¿verdad? sí hay consecuencias de que sea acotado o no pero los puntos de adentro hay ejemplos este tanto de puntos que no están en el conjunto y que no son exteriores como de puntos que están en el conjunto y que no son interiores ¿sale? entonces vamos vamos a poner esas conclusiones aquí existen bueno más bien vamos a ponerlo así para todo Q en A Q no es interior y también para todo el M E en el complemento de A siempre y cuando esté entre estos ¿verdad? E no es exterior o sea ¿a qué conclusión llegamos con estas con estas dos cosas que les estoy poniendo aquí? que estar en A no es lo mismo que ser interior y no estar en A no es lo mismo que ser exterior ¿verdad? perdón interior y exterior en el sentido topológico en el sentido de la geometría ¿sale? entonces debemos de modificar nuestra intuición para entender las la diferencia entre interior y exterior con el pertenecer o no a un conjunto no es eso a lo que nos referimos ¿sí me explico? sí sale muy bien ¿qué pasa con el 3 y con el 7? el 3 y pertenece bueno si tocaría por así decirlo y el 7 ya no o sea el 3 pertenece al conjunto y el 7 ya no y el 7 no pero pues ya me acaban de decir que eso es independiente de ser interior o exterior ¿sale? entonces no por esto voy a poder decir que este es interior y que este es exterior o sea de hecho ninguno de los dos cumple con ninguna de las dos cosas si yo pongo una vecindad en el 3 la vecindad tanto tiene puntos de A como puntos que no son de A no puedo decir que está completamente metida en A o completamente fuera de A entonces no es ni exterior ni interior ah ok ¿sale? lo mismo con el 7 el 7 esté o no en mi conjunto es independiente de ser interior o exterior pero el 7 tampoco es interior ni es exterior porque la vecindad tiene puntos de A y tiene puntos que no están en A otra vez no puedo decir que está completamente contenida la vecindad en A o fuera de A ¿sale? lo interesante aquí es que si un punto no es exterior ni es interior entonces ¿qué cosa es? ¿es de acumulación? es una especie de punto de acumulación lo que le estábamos llamando un punto frontera ¿verdad? entonces ¿cuáles son los puntos de acumulación de A? el 3 y el 7 el 3 y el 7 son puntos de acumulación pero no son todos ¿cuáles son todos? ¿y por qué son puntos de acumulación? pues porque pones una vecindad y tiene puntos del conjunto A ¿no? pues todos los que tienen el 7 así como este y empieza a sonar la canción esta de así hablaba Zaratustra en el planeta de los simios pero la de los 60 ¿verdad? ah ok ok ¿sí? sí los puntos de acumulación del conjunto es todo el intervalo cerrado todos ¿por qué? porque agárrate un racional allá adentro la vecindad tiene y no tiene te importa que tenga sale porque ese es el significado de acumulación una vecindad más chiquita tiene puntos de A que no son el punto que agarraste ¿no? ok ¿y eso pasa con todos los de adentro? sí porque esa es la propiedad de los racionales y los irracionales ¿no? este agárrate los puntos de las orillas pues ya vimos que son de acumulación también porque las vecindades también tienen puntos de A pero el 7 no está no me importa el 7 si tú le pones una vecindad tiene puntos de A ok entonces todo el intervalo cerrado este es el conjunto de puntos de acumulación de A ¿sale? entonces a veces lo que se dice es que si tú tienes un conjunto A su cerradura no sé si ya habrán hablado de eso es una especie de completación de completar el conjunto a que tenga todos sus puntos de acumulación ¿y para qué demonios quiero yo ese tipo de cosas? pues bueno lo quiero para que cuando yo voy a calcular un límite que es a lo que llamamos este ese límite esté en ese conjunto ¿sale? todo esto va para definir el concepto de límite ¿por qué? porque la derivada va a ser un límite la integral va a ser un límite ¿verdad? el espacio donde yo estoy viviendo se llama los reales y necesito todas estas precisiones para poder hablar de esos conceptos no puedo yo decir estar hablando todo el tiempo de la derivada y de un límite si finalmente ese límite ni siquiera va a estar en mi conjunto ¿sale? entonces la cerradura es una manera de garantizar que se tengan allá dentro los límites y van a ver varios términos al respecto ¿sale? ok como les decía al principio del curso luego se los comenté este el cálculo es un espacio donde trabajar los reales que todavía estoy analizando cómo es mi espacio una idea el límite ¿no? y ya con eso ustedes pueden calcular cosas y aquí queda bastante claro que una cosa es un elemento de un conjunto y otra cosa es sus puntos de acumulación ¿verdad? o los puntos exteriores o los puntos interiores que tengas un punto interior te garantiza que el punto junto con una vecindad está allá adentro o sea que tú puedes calcular y hacer cosas alrededor del punto eso es lo que garantiza el interior el exterior es lo contrario tienes un punto afuera y una vecindad que sigue estando afuera o las vecindades siguen estando afuera y ese punto no debes de considerarlo para la atención que estás poniendo sobre el conjunto A los de las orillas que son los de acumulación orillas entre comillas ¿verdad? son los puntos que con los que puedes seguir trabajando porque sí tienes elementos pero no todos los elementos de ahí pertenecen al conjunto entonces puede que haya problemas ¿verdad? entonces son son caracterizaciones interesantes por eso es importante la geometría de los reales pero bueno este no sé si haya quedado un poquito más claro esto que vimos hoy sí gracias sí los demás sí muy bien entonces este ejemplo es bien importante de hecho por ahí vamos a definir la densidad de los números racionales en los reales y tiene que ver con esto y eso va a ser bastante padre porque eso quiere decir que podemos tomar aproximaciones racionales a cosas que queramos calcular puede que los racionales sean un poco más fáciles de emplear en cálculos que este los irracionales los irracionales son abominables ¿verdad? decimales infinitos para los que ningún pedazo de su expansión decimal se repite nunca never in the life ¿verdad? pero bueno ya estoy este ya estoy divagando ¿alguna duda? ¿algún comentario que tengan hasta aquí? ya son las nueve o una pregunta si yo tengo un intervalo entre cero y uno donde yo quiero saber o sea yo puedo decir que en un intervalo entre cero y uno hay más irracionales que racionales por digo más irracionales que racionales por su cardinalidad o sea yo puedo decir que por el hecho de que los irracionales son son un infinito más grandes que el de los racionales puedo decir que hay muchísimos más puntos de los irracionales que de los racionales como que puedo encontrar muchísimos más sí este y lo puedes hacer a través de las pruebas estas que estábamos viendo la prueba de canto de que hay más irracionales que racionales por ahí yo creo que ajá yo creo que ya vieron la pruebita esta de que la cantidad de racionales es numerable sí que son sí son infinitos bueno como que es una unión de infinitos numerables que son numerables y que los irracionales puedo encontrar siempre los puedo como que suponer que son numerables y encuentro uno que no lo es o sea encuentro un valor que no puedo como que encontrar entre otros dos como que pues la diagonal de canto ¿no? que hacemos un cambio de de un número en cada en cada línea y entonces vemos que sí existe uno que es diferente en todas las líneas o sea que tiene un elemento diferente siempre en todas exactamente ¿verdad? o sea que no importa cuánto te esfuerces tú en construir una una biyección entre los naturales y y los números reales siempre vas a poder construir un número que no estaba de antemano en tu lista y eso es una muestra este de numerabilidad ¿no? no de la no numerabilidad exactamente ¿sale? bueno ahora esta situación que sucede en los reales tú la puedes llevar a cualquier conjunto abierto o cerrado este ¿cómo la hacemos a cualquier conjunto abierto? bueno pensemos en una de las ramas de la tangente que es normalmente de las más ocurridas aunque puede ser cualquier función lineal bueno no tiene que ser una función tangencial digo este que tenga asíntotas ¿sale? si tú consideras aquí estoy poniendo mi asíntota ¿verdad? no me hagan demasiado caso en mi dibujo considerate una ramita de la tangente o pues ese pulso de maraquero ahí está esta ramita de la tangente tiene la gracia pensando que la tangente está aplicada en este y esto lo tienes en ¿cómo se dice esto? en radianes ¿no? la tangente es una función que va del intervalo abierto menos pi medios a pi medios y tiene su imagen en todos los reales esta función es biyectiva o sea es inyectiva y supraxinativa entonces eso te da una equivalencia entre lo que sucede con los números reales y lo que sucede en este intervalo acotado entonces si si hay una biyección hay una equivalencia entre los en este sentido entre los números reales y ese intervalo pues si en los números reales tienes más irracionales que racionales entonces aquí también sucede esto mismo solo habría que ver qué sucede con los racionales y los irracionales un racional va a dar a un racional eso es lo que habría que preguntarse ¿verdad? un racional aquí proviene de un irracional de un racional perdón habría que checarlo ¿no? pero de entrada este pues es una equivalencia y en cuanto a cardinalidad te dice que lo que sucede en los números reales sucede este aquí ahora también puedes encontrar alguna otra función y esto pues nada más puede ser una línea que vaya de menos pi medios no miento que vaya de 0,1 hasta menos pi medios pi medios para hablar de cardinalidades también ¿no? y eso lo podemos hacer ahorita mismo si tú puedes pensar por ejemplo en el el 0,1 abierto y que esto vaya a dar al menos pi medios no sé si ya me si ya me pescaron la idea si 0,1 ahí está entonces pues podríamos tratar de dibujar una que la gráfica sea una línea ¿no? ahí está este y cuál es su definición que de x es pues es una línea con pendiente que pi medios entre un medio ¿cuánto es? pi ¿verdad? sí es pi x menos pi medios me parece que esta es la la función si quieren ponerla factorizada sería pi medios por 2x menos 1 así en un medio vale 0 en uno vale pi medios ajá menos uno vale tun 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 ah no necesito menos uno en cero más bien vale menos si está bien ahí está esta es la función y entonces tú puedes componer estas dos o sea tener una función h que es g compuesta con f ahí está y esta va a ir del 0 a 1 todos los reales es una manera de hacerlo ¿no? ah pues ya está perdón estoy pensando en voz alta no se aguitan ¿verdad? ahí está esta función es una biyección entre el 0 1 y los reales o sea lo que va a hacer es si aquí está el 1 así ¿no? sale entonces habría que ver si con esa construcción por ejemplo se preservan racionales o irracionales que yo sospecharía que sí o al menos que los racionales que tengas en los reales la imagen inversa sea un racional está interesante probar eso pero si no pues ahí ya tienes la idea de una función que va del 0 1 a los reales y que este y la idea sería construir otra ¿no? construir alguna otra que probablemente te lleve te lleve racionales en racionales e irracionales en irracionales y así ya todos los resultados que son válidos para los reales vía esta función los puedes calcar para el 0 1 no sé si me expliqué sí es que o sea como queriendo ver si a cada si exactamente un racional viene de un racional en la función ¿no? si los irracionales van a ser irracionales en la función pero es que de cierta manera como que aunque tengamos la imagen no quiere decir que la imagen no nos dice la función o sea la imagen no nos indicaría exactamente la regla de correspondencia este podríamos tener dos imágenes iguales con reglas de correspondencia diferentes ¿no? como puedes decir menos 1 a la n y menos 1 a la n más 1 este sí bueno es que ya delimitando tu tu intervalo ya puedes saber que es es biyectiva y aparte este método puede funcionar siempre y cuando haya una biyección o sea lo que dice Cantor es que no necesitas muchas biyecciones probablemente se pueden construir muchas reglas de correspondencia ¿verdad? pero si tú tienes una sola con una sola basta para que tú puedas decir que los conjuntos son equipotentes se le dice ¿no? ah ok sale pero más todavía este yo creo que sí se conservan los racionales ¿eh? porque por la presencia de este pi no recuerdo bien a bien habría que checarlo no te quiero decir mentiras pero este me parece que si tú tomas fracciones de pi la tangente sí puede ser racional o sea sí puede ser representada por dos longitudes enteras y la fracción que representa la tangente puede ser racional habrá que ver eso sí sale este creo que sí alguna vez me metí yo con un billar un sistema dinámico ¿no? y parecía que pasaba eso con ángulos que eran múltiplos fracciones de pi este pues la trayectoria se cerraba ¿no? o sea se volvía a repetir y eso era consecuencia de esto que te estoy diciendo hay que checarlo hay que probarlo no 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 estoy completamente seguro estaría mintiendo pero hay que checarlo si eso pasa ya lo hiciste ¿no? sí y si no pues habría que buscar alguna alguna biyección que lo cumpla porque debiera ser así ¿verdad? nuestra intuición dice que lo que sucede en el 0-1 sucede en todos los reales ¿sale? les voy a pasar un fin de semana estaba viendo un documental de de los que hacía Carl Sagan habla ahí de donde se habla de planilandia lo voy a buscar pero él él decía eso mismo que el modelo de los números reales es un intervalo abierto porque en un intervalo abierto sucede lo que sucede en los reales geométricamente es la misma idea y esa es la idea de la topología que la topología en principio no le importa tanto la métrica sino las formas eso sí es cierto ¿sale? o sea de alguna forma el 0-1 abierto es un 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 o de cualquier abierto pero bueno este ya me pasé ¿verdad? alguna otra pregunta que tengan algún otro comentario siguen ahí ya se fueron a mi miro a desayunar ¿no? bueno entonces en un ratito más les este les comparto la grabación y la y las pizarras ¿sale? y pues ahí vayan guardando todo bien dice Katy muy bien vayan guardando las dudas que tengan anótenlas ¿sale? este y las vamos a ir checando con mucho gusto muy bien Ethel ya se despidió sale vámonos pues que estén muy bien cuídense nos vemos profesor ahí ahí en el siguiente luego